José Yacone está cerca de clasificar a un tercer equipo de los que llaman no tradicionales en su carrera a una fase final del campeonato costarricense. Ya lo hizo con la Universidad de Costa Rica y con Belén Fútbol Club. Ahora está a un paso de hacerlo con los Guerreros del Sur. ¿Dónde está la clave para tener al Pérez tan cerca de la clasificación? Bien, pienso que el secreto es el grupo de futbolistas que tengo. Gente que se esfuerza mucho, que son aplicados tácticamente, que somos muy unidos dentro del camerino y eso después se refleja en la cancha. Y obviamente que a uno nos llena de satisfacción contar con esa calidad de gente. ¿Cómo siente el equipo en esta recta final de la campaña cuando solo quedan dos partidos? Sí, bueno, motiva mucho, pero no deja de ser un partido. Tenemos dos finales más y hay que jugarlas, hay que ser realistas. Todavía no estamos clasificados, pero pienso que emocionalmente el equipo va a llegar a tope para este cierre. La semana más importante del año para el Pérez. Dos juegos, uno contra Zapriza y otro contra San Carlos. Todos los partidos, bueno, los dos que quedan son finales para nosotros. Tenemos que jugarlo con los dientes apretados y tratando de explotar nuestras cualidades, ¿verdad? Tratando de neutralizar la de los rivales que nos van a tocar. Y pienso que no deja de ser un planteo para partidos que son finales, pero que bueno, teniendo en cuenta y valorando lo que presenta el rival y llegando a nosotros con muy buen estado de ánimo. Tener a un hombre como Landín con 11 goles en el torneo, ¿cuánto favorece? El Landín es un jugador muy importante, al igual que los otros 22 que tengo. Trabajamos en equipo, a él le toca finalizar las jugadas y hoy lo ha hecho de gran manera, gracias al gran trabajo también que han hecho todos sus compañeros. Una combinación de resultados clasificaría al Pérez Celedón este miércoles.